Ejercicio para el cambio de posiciones Este ejercicio está pensado para practicar el movimiento de la mano izquierda por el diapasón y también para practicar la ubicación de las notas en el diapasón Yo he seleccionado los dedos índice y anular de la mano izquierda 1 y 3 Ustedes pueden practicarlos con todas las combinaciones posibles Yo simplemente he iniciado a practicarlo y así está en la partitura con el dedo 1 y 3 porque el dedo 1 es el que nos ayuda a fijar la posición es el que es mucho más fácil desplazarnos, es el dedo que indica, el dedo que sigue la vista y el dedo anular lo he seleccionado porque así me va a permitir cuidar el comportamiento del dedo pequeño, del dedo meñique Estoy en el compás número 1 y la primera práctica será solamente con la mano izquierda La mano derecha no va a participar por ahora y esto me va a permitir ubicar el cambio de posición Estoy entre la primera y la quinta posición Otro punto muy importante y les pido por favor que lean lo que les he dejado escrito para cada uno de los ejercicios es separar el pulgar izquierdo cada que vamos a hacer el desplazamiento Si lo estamos moviendo, si estamos desplazando con el dedo presionando la madera, el cuello de la guitarra todo el tiempo esto se va a convertir en un punto de mucha tensión y una posible fatiga de la mano izquierda cuando tocamos nuestro repertorio Así que esto servirá para un buen hábito Una vez que ya lo hicimos solamente la mano izquierda vamos a tocar el compás número 1 cambiando con la cuerda al aire El compás número 2 es la misma combinación de manera descendente y vamos a preparar de igual manera la mano izquierda Una vez que ya lo identificamos procedemos a tocar cuidando que cuando llegue el dedo 3 y el dedo 1 caigan al mismo tiempo que no llegue primero el 3 y luego el 1 sino en un mismo movimiento vamos a colocar los dos dedos Esto en la mano izquierda se llama preparación Ahora en el inciso C, ahora quitamos la cuerda al aire Vamos a hacer el desplazamiento sin la cuerda al aire de tal manera que quedarán cuatro notas en legato Fa, Sol, La, Si y vamos a tocar dos notas de Mi para regresar a la primera posición Cuando tengo este tipo de desplazamiento sin la cuerda al aire puedo recorrer el dedo 1 que va tocando la cuerda sin presionar solamente por encima y esto me permite una guía Vamos al inciso D es el mismo ejercicio de manera descendente y vamos a tocar las notas de Si, La, Sol, Fa, Mi, Mi Continuamos en el ejercicio E vamos a hacer una combinación de dos ligados ascendentes durante el cambio de posición es muy importante estar practicando con algunas de las articulaciones que podemos encontrar en nuestras piezas en este caso cuatro notas ligadas de dos en dos y dos notas con la cuerda al aire que van en estacato así como está en la partitura inciso F ahora en el ejercicio 1A vamos a estar haciendo el cambio de posiciones pero también el cambio de cuerda habíamos practicado las notas Fa, Sol, Mi, La, Si, Mi pero ahora las notas de La, Si y Mi las vamos a encontrar en la segunda cuerda en la posición número 10 primer ejercicio con la cuerda al aire para cambiar de posición de manera ascendente vamos ahora al inciso B estoy tocando las notas de Si, La en la segunda cuerda traste 12, 10 el Mi al aire de la primera cuerda y cambio hacia la primera posición adelante en el número 1C vamos a hacer ahora cuatro notas legato las notas de Fa, Sol, La, Si pero La y Si están en la segunda cuerda como lo indica la partitura tengo Fa, Sol, La, Si ahora en el número 2A tenemos una variante vamos a hacer primero antes de pasar a esto la manera descendente de lo que hemos hecho anteriormente que es Si, La Sol, Fa vamos ahora número 2 letra A y estoy cambiando de las notas de Fa, Sol en la primera cuerda a las notas de La y Si en la tercera cuerda pero estas se encuentran en el traste 14 de igual manera descendente vamos al número 2 letra D o al número 3 letra A perdón y ahora vamos a cambiar entre la primera cuerda las mismas notas Fa, Sol, Mi al aire La y Si lo vamos a encontrar en la cuarta cuerda traste 7 número 3 letra B es el mismo ejercicio entre la cuarta y la primera de manera descendente como estamos tocando con la cuerda al aire esto nos permite estar creando una sensación de legato ahora para hacer una variante entre la primera y la quinta cuerda son las mismas notas Fa, Sol, La, Si el La lo vamos a encontrar en la quinta cuerda traste 12 y el Si en la misma quinta cuerda traste 14 primero saltando con la cuerda al aire igual de manera descendente la última combinación está entre la primera y la sexta cuerda son las mismas notas ahora una octava más baja en las notas de La y Si de manera descendente y ahora haciendo el desplazamiento entre la primera y la sexta cuerda sin la cuerda al aire para tratar de hacer el legato estoy en el número 5 letra C este ejercicio es muy bueno si lo practicas frente a un espejo eso te va a permitir liberarte de estar observando el diapasón todo el tiempo y con ello vas a facilitar también la lectura del pentagrama la lectura de partituras porque no va a ser necesario que estés viendo la mano izquierda piensa siempre en donde está ubicado el dedo índice que es el que nos va determinando la posición buena práctica que no va a ser necesario ayúden a la siguiente